Con un mes desde que entró en funcionamiento, este jueves un equipo de TV Sur Pérez Celedón visitó la nueva área de cardiología del Hospital Fernando Escalante Pradilla en San Isidro del General. Esta unidad favorece a pacientes de todo el sur del país, como es el caso de Don Julián Vecino de Buenos Aires. Es una de las unidades que verdaderamente, como dice el eslogan afuera, trabajan con el corazón y que realmente nos permiten a nosotros como pacientes llevar una vida mucho más tranquila, una vida con mejor esperanza de vida y sobre todo con la certeza de que estamos en manos excelentes. Es un personal que nos ayuda muchísimo a entender nuestra enfermedad, a sobrellevar, digamos, las cargas tanto físicas como emocionales que vienen sobre nosotros y son una maravilla, verdaderamente esta es una unidad, la unidad de cardiología es una unidad y más con esta reciente instalación, verdad, que la caja ha proporcionado a este servicio, realmente estamos muy complacidos y bueno, a uno verdaderamente le preocupa muchísimo tanta gente, verdad, que está cayendo en esta patología, pero que verdaderamente aquí, cuando uno tiene la suerte, si no es que Dios lo llama antes, de tener una atención excelente. Con un mes de operaciones, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentaron con el cambio con respecto a la unidad anterior? Hemos tenido que hacer algunos cambios respecto a la unidad anterior que teníamos, que como les dije antes, era un poco pequeña, entonces ahora hemos tenido que implementar hacer cambios acá, como por ejemplo, colocación de equipo, los servicios, los mismos que brindábamos allá, los estamos brindando acá y entre estos servicios tenemos la realización de ecocardiogramas, que son ultrasonidos para el corazón, realizamos pruebas de esfuerzo, que es cuando ponemos al paciente a caminar en una banda para ver cuál es la condición física y de su corazón, para ver si él soporta o no esta prueba, la colocación de Holter, que es para ver alteraciones que tenga el corazón, se lo mandamos al paciente a la casa, al día siguiente viene y se le retira, se le retira la realización de electrocardiogramas y también la consulta de cardiología tan importante. Y máxime que solo contamos con un cardiólogo, con un médico cardiólogo, entonces tuvimos que hacer un reacomodo nuevamente de horarios y todo, pero el dato estadístico podemos decir que nosotros realizamos por hora, en cuanto a lo que son electrocardiogramas, seis electrocardiogramas por hora y realizamos en el caso de los ecocardiogramas, que son los estudios que les dije, realizamos dos de estos por hora, entonces podríamos decir que la afluencia de pacientes en este mes ha sido bastante alta, ya los pacientes están viendo la nueva unidad, están viendo que hay otro servicio que se está brindando, etcétera, entonces esto lo vamos a ver más reflejado en las estadísticas que vamos a tener en los próximos seis meses. En el centro médico son claros que la estructura es de primer mundo, pero falta más personal. Tenemos una infraestructura adecuada, pero tenemos carencia de recurso humano, solamente contamos con un cardiólogo para todo lo que es el cantón de Pérez Celedón y muchos de los casos que vienen de la región Brunca o de la zona sur, entonces el recurso humano siempre es necesario en este caso y solamente contamos con uno, con lo cual tiene que encargarse de todo este trabajo, entonces es un poco difícil poder brindar más atenciones de las que tenemos. Sobre la posibilidad de contar con otro especialista en cardiología, el jefe de medicina del centro médico mencionó que están a la espera de respuestas. Ya hemos realizado las gestiones adecuadas para que por parte de la institución se nombre otros profesionales u otro profesional que nos ayude a tanto trabajo que tenemos aquí en la región Brunca, porque son muchos los pacientes que mensualmente consultan con problemas cardíacos y no solamente aquellos pacientes que vienen con patología nueva, sino todos aquellos pacientes que vienen a seguir sus controles, lo que se llama pacientes con subsecuentes. Entonces, siempre necesitamos el recurso, sin embargo sí se ha solicitado, estamos en espera de que este recurso sea asignado a nuestro centro. Esta unidad fue un impulso de la Asociación Pro Hospital Escalante Pradilla en combinación con la Junta de Protección Social. Gracias por ver el video.